Para mí Todos quieren un TV Games esta Navidad Por eso Bellsouth los trae de vuelta con nuevos modelos y juegos Llévatelos gratis por la compra de un prepago, un plan o con puntos del Club Bellsouth Siente la entretención, siente nuestro espíritu Y si contratas un plan más $4,990 pesos, además te llevas este kit prepago nuevo